Teatro Repertorio Universidad de Puerto Rico presenta el afamado musical Evita en su versión en español. Del 26 de octubre al 5 de noviembre en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Evita, con Lourdes Robles, Mario Roche y Víctor Santiago. Boletos en Ticket Center, 787-792-5000. Teatro Repertorio Universidad de Puerto Rico, vive nuestro teatro. Te invita One Link Communications. Teatro Repertorio Universidad de Puerto Rico